Hola a todos, bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Hoy vamos a estar hablando de todos los estrenos de esta semana y por supuesto, todas las novedades de las plataformas con Javi Ponzo, que vamos a estar en una comunicación especial con él. Y también vamos a hablar con Martín Révora de UNICEF para saber todos los detalles y las novedades de cómo va a ser un sol para los chicos. Que como siempre te recordamos, ya podés estar donando, llamando al 0810-333-4455 y vas a estar participando por importantísimos premios. Ahí lo tenemos en el graph, no dudes en comunicarte. Y ahí también tenés el código QR para directamente, ponés la camarita del teléfono y te redirecciona automáticamente para que puedas hacer tu donación y que muchos niños y niñas de nuestro país y el mundo tengan un mejor pasar. Vamos a arrancar el programa de hoy hablando de Tarico Onderrotenberg porque llegó al Teatro Politeama. Estuvimos ahí presentes para charlar con ellos y esto nos cuentan. Veníamos los dos engripados y dijimos, bueno, es acá. Y ahí el escenario se soltó todo y lo pasamos. Es sanador, por suerte es sanador. Sí, sí, sí. Sí, feliz porque bueno, vamos a seguir todos los martes de agosto y la verdad que la pasamos bárbaro. Nos sentimos como en casa. Es mucho público que nos sigue a diario en la radio o en la tele también. Entonces, bueno, hay guiños que son comunes. Digamos, hay cosas que ya fácilmente identificamos. Y bueno, la gente la verdad que es muy generosa con nosotros. Vienen de todos lados. Estamos contentos porque lo que nos devuelve la gente en las redes y en todos lados es mucho cariño. Arrancamos con unos videos de las cosas que hacemos en la radio también. Y ya la gente entiende al todo que ya se pone en clima. Y después es, la verdad que somos muy agradecidos. Todo la verdad es opilante en lo que es este gran espectáculo. La gente lo disfruta y mucho. Y por suerte, como dicen, va a haber muchas más funciones. La invitación ya para dejarlos descansar. ¿Cuándo y dónde? Bueno, los martes a las 20 horas acá en el Teatro Politeama. En Paraná. Y Corrientes. 3-5-3. A no perdérselo, ya los escuchaste. Es el mejor humor. Qué lindo cuando se potencian así de esta manera en un espectáculo tan lindo. Vamos a continuar nosotros hablando del espectáculo internacional, precisamente de Katy Perry y Orlando Bloom. Porque se ven embuentos en un escándalo debido a los agentes inmobiliarios con quien compraron una propiedad. Y lo cierto es que llegarán a tribunales tras la denuncia de Carl Wiscott. Toda esta historia comenzó en el julio de 2020, cuando la pareja pagó 15 millones de dólares por una mansión en Santa Bárbara, California, que pertenecía a Wiscott. El hombre alega que todo el proceso de venta se dio mientras que él carecía de la capacidad mental, pues acababa de salir del hospital por una cirugía de espalda. Alega que por la operación había tomado muchos analgésicos y no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Parece ser que los agentes de Perry y Bloom presionaron a Wiscott, aunque en ese momento había puesto en venta la propiedad. Según documentos legales a los que han accedido los medios, la combinación de su edad, la fragilidad de su espalda y una reciente cirugía, más los opiáceos que tomaba varias veces al día, hicieron que el señor Wiscott fuera mentalmente inestable. En un momento de debilidad, Wiscott firma el contrato, pero días después cayó en cuenta de lo que había hecho e hizo la petición de cancelar todo el proceso. Sin embargo, los representantes de la pareja aparentemente lo amenazaron. Desde ese mismo año, el hombre presentó una demanda que ahora parece llegará a su fin en tribunales, pues en estos tres años no lograron llegar a un común acuerdo. Los medios por los momentos tienen pocas fotos y detalles sobre esta propiedad, pero se podría asumir que fue un lugar que enamoró a la pareja y por eso han llevado este caso tan lejos. Difícil situación en la que se encuentran ahora Katy Perry y Orlando Bloom y bueno, vamos a ver qué decide la justicia, ¿no? Imagino que en esta situación acá las cosas se van a ver completamente allí. Vamos a estar al tanto, por supuesto, situación incómoda, ¿no? Porque terminan ensuciando la fama de estos dos artistas tan conocidos y de renombre. Y vamos a continuar nosotros hablando de nuestro espectáculo nacional, precisamente de Marius Serrano, que en el marco del festival Sonido Conex, la artista presenta el 17 de agosto en este lugar tan lindo todo su trabajo. Se viene un Conex con el octeto completo, ya el año pasado armé toda la banda, somos ocho personas arriba del escenario, más invitades, vamos a hacer un show con toda la carne al asador, muy al palo, muy rockero, así que va a estar buenísimo, estoy súper contenta. Mucho power en tu música, mucho power cuando aparte lo hacen arriba del escenario y te armaste tremenda banda, porque aparte son muchos los integrantes y cada uno tiene como un destaque, una importancia, me parece, fue todo pensado, ¿no? Sí, es un equipo de laburo con el que venimos hace bastante, estuvimos todo el año pasado laburando el disco, pero con la mayoría yo vengo trabajando desde 2016, entonces también buscamos en la misma música que se note, que se note que hay una viola, que se note que hay unas chapas, que se note cuando está la bata, que se note que está el bajo, que Emma, que es la bajista, la rompe mal. Y también ahora con las tres coristas que sumamos, también buscar eso, que tengan su protagonismo, que tengan su lugar, que no sea como únicamente mi voz y nada más, sino eso, que se sienta el equipo. Exactamente, y eso para mí se traduce en el power que tiene en vivo, como que todos tienen su lugar y todos estamos empujando para el mismo lado. Esto es el jueves 17 de agosto, a partir de las 20 se abren puertas, pueden conseguir entradas en la web del Conex. Vamos a continuar nosotros hablando del fenómeno de Barbie, porque superó la recaudación récord, mil millones de dólares, y tenemos más información, es increíble lo que está pasando con esta película. Mira, te contamos. Así es, en su tercera semana en cartel, continúa dominando la taquilla en Estados Unidos, en donde el fin de semana sumó unos 53 millones de dólares a una recaudación que ya superó los mil millones. El film pasado, La Popular Muñeca, que acumula 459 millones desde su estreno, solo en su país de origen, se convirtió en la primera película dirigida por una mujer que logra este hito. Ahora, semanas de haberse estrenado el hito cinematográfico del año de Mattel, la empresa de juguetes detrás de la icónica marca, anunció una muñeca de autor inspirada en la Barbie rarita, interpretada por Kate Mignone, en la película que el personaje, justamente, podés disfrutar, sin espolear esto, en donde va a interpretar Margot Robbie, emprender a su viaje. Ahí tenemos la imagen de la actriz en la película. La muñeca es uno de los siete productos de una colección ampliada, derivada de la película del éxito millonario, que incluye varias muñecas de Barbie Ken, con trajes que lucieron en la pantalla, y un juego de Hot Wheels de colección Corvette. Además de las redes sociales, de esta manera se revolucionan con los memes, retos, dinámicas, basadas, por supuesto, en la exitosa muñeca, a raíz de esta película. Jóvenes de todo el mundo están llevando a sus novios a ver la película, con la intención de observar cuidadosamente las reacciones y opiniones al respecto, con el fin de identificar si tienen tendencias machistas o misógenas. Lo cierto es que, bueno, que parece que hay un test de Barbie para la pareja. Es increíble todo lo que va produciéndose a través de esta película. Y como el universo de Barbie no tiene límites, se conoció la historia de la actriz iraquí Dalia, que se sometió a 43 cirugías para parecerse a Barbie. Y su aspecto y sus múltiples visitas al quirófano para lucir como la muñeca, por supuesto, generó repercusión en las plataformas, que le dieron mucha atención. Y también, bueno, se arma la polémica, ¿no? ¿Cuántas veces tenés que ir a hacerte cirugías para parecerte a alguien? ¿Cuál es el límite? Es increíble lo que sigue sucediendo con Barbie. También habíamos comentado últimamente que no se conseguía la pintura, que había que pedirla por encargue. Ya lo tenemos a Javi Ponzoni aquí con nosotros. No sé si querés agregar algo más de Barbie. Ya te pusiste la remera, con eso ya me dijiste todo. Estoy con la remera. ¿Cómo vas, Javi? ¿Cómo vas? Hola, mi vida, ¿cómo estás? No estoy yo solita hoy. Escuchame una cosa. Ah, ok, ok. ¿Tan es así el fenómeno de Barbie? Es increíble, no se consigue la pintura. Están haciendo test, están todos llevándose a sus parejas para ver si tienen algún comportamiento raro. Es tremendo, sigue pasando, no baja. Está ahí arriba la película. De hecho, Oppenheimer también llegó a los 500 millones, algo también impensado para la película. Pero lo que está pasando con Barbie, bueno, como hablamos la semana pasada, Greta, la directora, es la primera directora que consigue esta cifra también. Primera directora. Mujer. Estamos hablando de directora mujer porque hombres ya lo habían conseguido, pero está acercándose a, creo que está por llegar al número de Mario Bros. Así que pasa, si pasa Mario Bros, que creo que son 1.300, algo así, millones de dólares, ahí como que sería como la película del año. Hay que ver qué es lo que pasa. Pero la verdad que sí, todo el mundo. Y te digo, yo estoy acá en España, en Madrid, puntualmente la gente no conseguía tickets, están en vacaciones, están todos yendo a ver Barbie. O sea, Barbie sigue estando en el puesto número uno. O sea, no baja, no baja, no baja. Mirá que siguen habiendo estrenos, pero es la película de la que todo el mundo habla y quiere ver a ver por qué todo el mundo está hablando justamente de Barbie, del feminismo, del patriarcaro. Está bueno lo que está pasando. Y sucede, así como te contábamos en el informe, que está pasando en muchas partes, esto de que van con sus parejas para ver si son un poco machistas o misóginas. Sí. ¿En serio? Bueno, te digo que me está pasando en las redes. Yo la recomendé la película, obviamente. A mí me encantó. Pero sí me escriben muchas chicas. Fui con mi marido, fui con mi novio, porque quería ver qué reacción tenía. Ya la vi con mis amigas, pero lo quería llevar a él. No es una locura lo que estás contando. Te juro que a mí también me están escribiendo eso. Ya hace una semanita, como que las chicas ya la fueron a ver en grupo de amigas y después querían llevar... Me escribió una chica que lo llevó al hermano. Me dice mi hermano que tiene una cabeza que no puedes creer. Y me sorprendió que le fascinó y que le pareció que estaba buenísimo a la vuelta de tuerca con Ken y lo que pasa después, no vamos a spoilear, lo que pasa en el medio de la película. Como que mucha gente termina sorprendida de las fracciones. Claro, como que de esta manera pueden tocar este tema para todos aquellos machistas, llevarlos un poquitito a ver la película. Hay que ver si algunos quieren entrar, ¿no? Porque al nivel de machismo a veces no te entran a ver esta película. Así que alguna hija, algún ser muy, muy cercano, es la única manera. Bueno, vamos a quedar atentos a todo lo que vaya sucediendo con Barbie y este fenómeno increíble. Pero tenemos que hablar de lo que sucede esta semana, los estrenos. Vamos a hablar de Háblame Justamente, valga la redundancia. Sí, que Gaby, yo sé que a vos no te va a gustar esta película. Porque es de terror, terror, terror. Pero la verdad que está buenísima. Se las mega recomiendo porque a mí me dio miedo. Es una película australiana que debido al éxito que tuvieron los directores, los directores tienen un canal de YouTube muy conocido, son los hermanos Philly Pough, que quizás los conocen, hicieron esta película con una vuelta de tuerca súper interesante. Ahora te cuento un poquito la sinopsis, seguramente están viendo las imágenes. Pero la distribuidora A24, que es una distribuidora maravillosa, que todo lo que agarra es por algo, son quienes están distribuyendo esta película a nivel mundial. Estamos viendo las imágenes de estos dos youtubers. Bueno, bueno, el tema es así. Hay una mano embalsamada que un grupo de amigos, sobre todo una chica que es la protagonista, Mía, que es excelente lo que hace, decide ir a este lugar, a esta reunión donde están sus amigos. ¿Qué es lo que hacen con esa mano? Esa mano está puesta como para darle la mano, como para hacerle mucho gusto. Cuando le dan la mano, la persona que se somete a esto y todo el resto graba, le dice háblame. En el momento que dicen háblame, aparece un espíritu frente a ellos, que el resto no lo ve. Y cuando le dicen ingresé en mí, a partir de eso tienen 90 segundos sus amigos para que lo que ese espíritu quiere comunicar, lo graben y puedan jugar de alguna forma para ver lo que está pasando. Obviamente, Gaby, que lo que pasa acá es que esos 90 segundos se complican. Uno de los chicos termina ingresando en el espíritu y demás y ahí empiezan los problemas. Por eso digo, es una película que tiene una vuelta de tuerca súper interesante, que habla de espíritus, que habla de los miedos que podemos tener si falleció una persona muy cercana hace muy poquito y esa conexión que puede llegar a haber. Y te digo que el final terminé con una sonrisa porque dije, muy inteligente el final. Y te cuento algo. ¿Ya te lo veías venir o te sorprendió? No, no me lo esperaba. No me esperaba el final, que eso me parece que está bueno. Pero debido, cuando veo el final, yo la vi hace un par de días acá en cine y cuando vi el final dije, ah, esto puede seguir. Dicho y hecho, confirmaron que se vio en una segunda parte porque es un éxito total en todo el mundo. Así que quienes quieren ir a verla y les gusta el género, voy a decir la verdad, no es la mejor película de terror que vi, pero dentro de todas las películas que vimos de terror últimamente es una joyita. Así que totalmente disfrutable para ir con amigos, para asustarse y para pasarla bien viendo una película que te da miedo. Te mantiene expectante entonces. Bueno, otro de los estrenos de esta semana es Agente Stone. ¿Qué podemos decir de esta película que se puede disfrutar? Mira, mañana estrena en la plataforma de la N, Agente Stone, con Galgado, Amy Dorman, el actor de 50 sombras de Grey. Ella es Wonder Woman. Está Alia Bhatt, que es una de las chicas de RRR, película que estuvo nominada a los Golden Globes, no llegó a los Oscars. Ellos tres son agentes. Tienen que tratar de resguardar algo puntual, el heart, como el corazón, algo. No quiero spoilear porque es la trama de la película. Y obviamente que eso hace que la paz mundial siga estando en orden. Como todas las películas de agentes, mucha acción, mucho despliegue por países. Y obviamente yo te digo, para mí la clave de la película es Galgado y Jamie Dorman. Yo estoy hablando con ellos, ellos me contaron que la pasaron espectacular. Tenemos la nota, Javi, ¿querés que las veamos ahora? Dale, sí, veámosla porque hablé con ellos justamente de la película. Vamos a verla y luego seguimos hablando. La vemos, por favor, señor director. Agente Stone llega dentro de muy poquito. Es una locura la película, es acción. Y tengo al elencaso conectado del otro lado. Hola, chicos. Gal, Jamie, Alia, ¿estás ahí? Hola. ¡Hola! Congratulations for the movie. Thanks for your time. And Gal, in a few words, what was the most difficult scene to shoot in this movie? Wow. My hardest one was a scene that I had with with Sophie Ocanado and we were shooting on location and I was away from my kids and one of them just got COVID. Jamie, if you had to choose Parker's best moment in the film, which would it be? I like the opening 15 minutes of the movie is great, right? And it's sort of edge of your seat stuff. In the snow. In the snow. But you're getting to see like these guys in a mission like straight off the bat you're in. You're like watching these people, how professional they are. Alia, I loved your movies, your career, but I needed, listen to me, a Bollywood scene in the film. Don't you? I think we should leave that for maybe another movie, like a Hindi movie, right? We should get them into a Hindi song and that would be like amazing. Like that's, it's a great idea and I think we should definitely make it happen. Why I think Heart of Stone has a really great balance. It has all the right ingredients, right? It has the humor, the big, huge action pieces, you have the drama and the character relationship that's really singing. Impresionante. Vamos a aclarar que esta entrevista se hizo antes de la huelga de Hollywood que continúa todavía sin solucionarse este temita. Javi, la verdad, impresionante. Gracias, gracias, Javi. Qué divina que es. Qué divinos que son. Son divinos, son divinos. Es que antes de entrada la nota, Gal Gadot decía cómo se llama Javier y cómo se dice Javi porque ella tiene algo ahí con el tema de Argentina que le gusta mucho y nada, la verdad que fue los tres súper simpáticos divinos. Así que la película la va muy bien. Eso cabe destacar porque eso demuestra el interés de los artistas siempre cuando nos entrevistamos. Cómo se pronuncia tu nombre porque depende del país en el que estás, ¿no? Y es un estrés muchas veces cómo pronunciar ciertos nombres y lo cierto es que esto habla bien de ella, de su humildad, ¿no? De querer nombrar como vos estás acostumbrado. Ya, Po, otro detalle más para amarla. Amarla, totalmente. Mañana estrena la película, ¿eh? Así que mañana van a poder verla. Si les gusta la acción, ahí está Agente Stone. Muy bien. Tenemos más estrenos de esta semana. Estamos hablando de uno que viene. Es rojo, blanco y sangre azul. Gaby, prepárate para esta película porque me encantó. Estrena mañana. Una película romántica basada en un libro best-seller total. La historia es así. Mirá, la trama te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Por un lado lo tenés a Henry que es el príncipe del Reino Unido. Y por el otro lado lo tenés a Alex que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos que la presidenta es Uma Thurman. Ellos dos se detestan. Se cruzan en eventos protocolares y demás hasta que el amor aparece. Y prepárate porque un romance totalmente ocultas y uno como espectador va viviendo todo lo que va pasando y cómo se van conociendo. Me encantó la película. Una película que tiene muchos y muchas fanáticas en el mundo que estaban esperando esta versión que todos decían bueno, ¿cuándo la van a hacer? ¿Cuándo la van a hacer? Empezaron los rumores. Acá en M. Show veníamos hablando de la película las fotos y demás pero bueno, finalmente la película estrena mañana en Prime Video es otra plataforma también así que una película hecha no para cine sino para plataforma que se las recomiendo que es divina que la música está buenísima y que tiene muchas... que estrenan directamente en plataforma y no todos podemos pagar estas plataformas es un estrés Javi así que me estás recomendando una película que me gusta y no la puedo ver me estoy estresando ya pero bueno quiero que la veas porque sí que te va a gustar recordaré cuando la pueda ver en algún otro lado la verdad es increíble como están apostando todos para los estrenos en distintas plataformas parece que el negocio este funciona ¿no? más allá de la pantalla grande bueno y también tenemos otra Fast Topper Gaby que mi amor pará más chiquito más allá de la huelga que esto de la huelga sigue y no vamos a tener contenidos dentro de un par de meses en un par de meses no tenemos contenidos estuvimos hablando al respecto justamente de hasta dónde llegaban bueno tenían una reunión y hasta el momento no hay comunicación y han hecho un comunicado oficialmente así que dejamos de hablar pero por el momento no hay como un acuerdo recordamos que hasta la carta blanca pidió por favor que lleguen a un acuerdo te cuento una chiquita de la huelga ayer a la noche se sumaron los efectistas de Marvel a la huelga porque no quieren trabajar dignamente y no los maltratos que había adentro de Marvel y se suman a la huelga para poder tener mejores condiciones de trabajo están todos está todo incluso más allá de la huelga la inteligencia artificial ayer comentábamos que Sting está completamente en contra de todo este avance y que no ponen límites y bueno volvemos a lo mismo nosotros acá en internet en la web tampoco hay un límite cualquiera dice cualquier cosa y ya está y no no hay control de nada ojalá esta huelga sirva para algo y se den cuenta y reaccionan porque si no vamos a estar volver a ver películas que ya vimos exacto es un estrés te preguntaba por Calstopper mi vida Calstopper bueno que venimos hablando hace ya tres semanas y demás que vamos a contar que la serie la segunda temporada es un éxito total en la plataforma cuánta gente la vio bueno en realidad horas vistas ese es el número es el rating de las plataformas 28.5 millones de horas vistas tiene la segunda temporada es un montón con respecto a la primera que tuvo 14 millones de horas vistas así que seguramente en cualquier momento ya está confirmada la tercera temporada pero digo deberían ser cuatro porque los libros son cuatro o cinco entonces estamos ahí a la espera los fanáticos ya saben que la tercera se hace pero están esperando a ver si hay una cuarta temporada así que a la espera de noticias de Hardstopper que es un éxito así que veanla también si quieren vamos a estar atentas también tenemos información de esta nueva temporada que ya estrenó The Only Murders in the Building Murders in the Building sí totalmente bueno Martin Short Steve Martin y Selena Gomez son los protagonistas de las tres temporadas arrancó la tercera la pueden ver en Star Plus pero ¿qué tiene de diferente esta tercera más allá de que hay una muerte y está la intriga como todos los capítulos son capítulos de media hora que eso es importante en esta temporada ya podemos disfrutar de Paul Rudd por un lado pero lo que hace en Meryl Streep no la van a poder creer los cinco primeros minutos es que esa es una adiosa a todo lo que hace no, no no Gaby te juro pero en serio te digo le di play al capítulo uno de la tercera temporada los cinco primeros minutos aparece ella haciendo de ella el personaje de ella es la peor actriz que hay en Hollywood en este momento imagínate lo que hace siendo la peor actriz demostrándonos que es la mejor actriz que tenemos a nivel mundial es una locura o sea no se la pierdan esta tercera temporada porque los dos primeros capítulos ya están disponibles y cada semana van estrenando uno pero lo que hace ella ya en los primeros cinco minutos a mí se me me emocionó por completo y además no quiero decir puntualmente qué hace pero está buenísimo dejame agregarte ellos ya se conocen de haber trabajado juntos no recuerdo la película pero se llevan muy bien así que imagínate la química que tendrían al hacer la película en el pleno rodaje total no 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 aparte de hecho te acordás que la mostramos bailando con el elenco en un videíto que subió Selena Gómez se llevó bárbaro con todo el mundo la verdad que no tiene no tiene fama de mala onda es súper divina todo el mundo habla súper bien pero digo realmente lo que ves lo trabajado como actriz demostrando que puede hacer puede ser la peor actriz del planeta decís es genial lo que hace es genial no era enamorándome de mi ex la película que ellos trabajaron juntos creo que sí creo que sí creo que fue enamorándome de mi ex sí creo que fue enamorándome de mi ex desde entonces ellos siguieron una amistad muy linda y justamente desde ahí ya olvidate claro pero enamorándome con mi ex creo que es está sí está él del otro lado claro no es uno de los protagonistas pero sí tenía muy buena relación desde entonces y bueno tuvieron varios está Baldwin creo que es la pareja exacto era el ex en realidad y él era el nuevo claro sí 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 ahí está bien nos funciona bien la memoria Javi bien bien vamos bien ahí va bueno seguimos con más estrenos Asteroid City sí bueno esta película se estrenó 100 cines así que van a poder verla de Wes Anderson con Scarlett Johansson Tom Hanks está Margot Robbie entienden que tiene dos películas en cine en este momento Margot Barbie por un lado y Asteroid City así que si quieren verla también en otro personaje ponen en esta película que sucede en 1955 donde padres y alumnos se juntan en una ciudad ficticia para ver fenómenos astrológicos no sé puntualmente cómo se dice no me sale la palabra pero cuando están en esa situación empiezan a suceder fenómenos reales una película que la verdad no hizo tanto ruido para lo que es Wes Anderson que siempre estrena no sé grandes películas pero tiene un elencazo que la gente obviamente va a querer ir a verla así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta peli en taquilla ya está estrenada así que pueden ir a disfrutarla con el encasazo sí lo estamos viendo estamos viendo las imágenes es increíble y me gusta mucho el estilo la vestimenta que han utilizado en esta presentación ahí la veíamos a Scarlett qué linda que es no, no, no puede más Scarlett se llama Asteroid City Asteroid City sí, exactamente la ciudad asteroide que tiene que ver con eso es una ciudad ficticia todo lo que muestran es ficticio pero bueno dentro de la cabeza de Wes Anderson suceden cosas mágicas buenísimo Javi como siempre un placer charlar contigo nos vemos la semana que viene con todas las novedades te mando un beso enorme nos vemos pronto mi amor vamos a hacer una breve pausa lo estamos disfrutando de Fito Páez justamente de este videoclip tan lindo el amor después del amor ¿por qué? porque sorprendió a Cecilia Arreot por su cumpleaños con esta publicación con un cariñoso posteo gracias por tu amor la actriz cumplió 67 años y su ex pareja la sorprendió de esta manera cariñosa con la publicación que enloqueció por supuesto a todos los fans es importante remarcar que tras el estreno del amor después del amor este romance icónico para el rock argentino volvió a ponerse en el centro de la escena mucho más ahora con la dedicatoria de Fito hacemos la pausa y volvemos con mucha más información El amor después del amor tal vez se parezca a este rato del sol y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que me lleva al dolor en la esencia de los almas dice toda religión para mí que es el amor después del amor nadie puede estamos de regreso a M Show 1 noticias y vamos a hablar de Luis Miguel precisamente y bueno estamos todas felices que está nuestro país pero así te lo digo llegaron las malas noticias te contamos por qué el sol de México aún no paga la pensión de sus hijos Daniel y Miguel según dijo el abogado Guillermo Pous por lo que la deuda lleva más de 3 años no obstante la chule así le dicen a su ex estamos hablando de Araceli Arámbula se está ocupando por sí sola del tema es decir ya no está involucrado ya no está involucrando a su representante legal esto desmentiría el rumor que surgió a finales del 2022 acerca de que Luis Miguel ya había saldado su deuda la actriz nunca ha negado a que a sus hijos vean a su padre a pesar de que él no ha cumplido con todas sus responsabilidades en cuanto a la posible forma en que Miki pague su deuda a la protagonista de la madrastra aún no se sabe cómo será y no se desestima la posibilidad de que tenga que dar parte de lo que gane en sus conciertos en la arena de Ciudad de México el próximo noviembre donde va a empezar a presentarse Arámbula intentó proceder legalmente en contra de su expareja pero debido al tiempo que transcurrió sin obtener una respuesta de él inició el proceso la primera vez que habría exigido el pago de la manutención el equipo del cantante respondió que no tenía los recursos necesarios para cubrir su deuda sin embargo ahora la intérprete de la chica del bikini azul se recuperó de su crisis económica y tendría la forma para pagar esta manutención pero no lo habría hecho todavía por otro lado por otro lado es como que estoy indignada si esto es realmente así no se ocupa de sus hijos se me cae el ídolo por completo discúlpenme todas las fanáticas de Luismi lo amo lo acompañé toda la vida me acompañó toda la vida pero si no se hace cargo de sus hijos y se comporta de esta manera como padre abandónico chau Luismi disculpame por otro lado en las últimas horas trascendió que Luis Miguel sería demandado por fraude tras el rumor de tener dobles en su primer concierto en nuestro país y parece que hay un abogado que se llama Roberto Casorla Jalet que confirmó según información que el Sol de México enfrentará un proceso legal por una persona que asistió a sus conciertos y dijo el abogado que esta persona lo va a demandar por procedimiento por este porque está procediendo de esta forma chicos basta con lo de del doble ya es cualquiera pero la verdad si no cumple con la manutención de sus hijos Luismi te me caíste no me digas que es verdad por favor no me digan que es eso bueno vamos a estar al tanto de todo lo que diga la prensa en este caso mexicana que es la que está atrás de esta situación vamos a continuar hablando de cosas lindas sigamos a hablar de danza abierta porque ya comenzó la podés disfrutar y está en el CCK mira todos los participantes estuvieron muy comprometidos con cosas muy íntimas o sea porque no nos interesaba un poco el relato historicista sino más vale el relato de vivencias y esa cuestión también de poder incluir las emociones en cada uno de esos relatos y sobre todo unirlos con el contexto que se estaba viviendo en aquel momento porque si no es como no es sola danza abierta sino danza abierta contra un fondo oscuro bueno más que nada es emocionante encontrarse con la gente porque son años y años que hay ciertos coreógrafos y ciertos bailarines que no los vi nunca más y de golpe entro acá y cuando las caras son como esto me dice algo pero no estoy muy segura quién es y te empiezan a abrazar si es la verdad es que interesante y emocionante también te trae un montón de recuerdos porque efectivamente nosotros como núcleo danza participamos en las tres convocatorias que hubieron la de 81 82 83 y para cada una de ellas especialmente la segunda y la tercera hicimos obras específicas pensando bueno hagamos una obra nueva y podemos estrenarla en danza abierta era un incentivo para generar obra que por ahí en su momento viste que las obras a veces no dicen todo lo que tienen que decir en el momento y por ahí lo dicen después hay un encuentro más hay otro día sí el viernes el viernes a las 8 ahí sí hay cuatro coreografas invitadas que nos van que van a montar eso está bueno cuatro obras me parece muy bien que monten otro encuentro aquí en el CSK el día viernes les agradecemos Susana Margarita gracias y ahora sí llega el momento de saber todo lo que va a pasar en un sol para los chicos por eso nos comunicamos con Martín Révora que es el gerente de movilización de recursos de UNICEF ¿cómo estás Martín? qué bueno verte gracias por esta comunicación gracias a vos Gaby ¿cómo estás? bien bien muy ansiosos de cómo se viene un sol este año nos podés contar algunos detalles adelantar tenemos muchas preguntas sí no seguro es este sábado 12 de agosto un día antes de las PASO vamos a cambiar el lugar donde vamos a hacer un sol va a ser en el municipio de Escobar en el predio que tienen para hacer sus eventos exposiciones como la fiesta a la flor y vamos a tener el programa por un lado que se va a hacer dentro del espacio y cerquita van a estar toda la lista de shows musicales creo que vos la sabés mejor que yo son 7 este año así que nada la verdad estamos súper contentos súper entusiasmados porque este año sí la verdad que contamos con la solidez de la gente los chicos y las chicas están pasando bastante mal es increíble los números Martín yo estoy recibiendo los números aproximadamente 7 millones viven en condiciones de pobreza monetaria están así es increíble mira en Argentina la mayoría de los pobres son chicos y bueno la mayoría de los chicos son pobres y digamos detrás del número que es una estadística es frío y es feo ponete a pensar tu hijo mis hijas sobrinos lo que sea viviendo en una situación donde no les puedes dar comida o no pueden ir a una escuela o tienen que salir a juntar basura con vos para ver que pueden sacar del basural es inaceptable y creo que todos los que podemos hacer una diferencia tenemos que pensar que esta es la oportunidad ¿no? un sol para los chicos es esa puerta que se abre a los corazones de todos los argentinos y las argentinas para que juntos podamos hacer algo más por los chicos que más lo necesitan ¿no? sí son muchísimos los chicos cualquiera uno lo ve en la calle y puede estar viviendo esta situación y 3 de cada 10 chicos no van a la escuela sí eso ocurre más que nada en la secundaria ¿sí? tenemos dos problemas hay unos que los chicos se van de la escuela por lo que sea porque la escuela no los contiene no los educa o porque tienen que salir a trabajar y por otro lado también los chicos que terminan tienen dificultades luego para entender lo que leen que es muy complicado sobre todo a la hora de buscar un trabajo que los permita salir de ese círculo de pobreza y tampoco hacer cuentas matemáticas básicas así que eso es algo de las muchas cosas que UNICEF está tratando de poner un granito de anena lo más grande posible para poder cambiar esa realidad de los chicos y hay otro dato que también es muy reciente y es muy muy bueno se frizó la imagen ingresa la imagen justamente es para que estos chicos no queden fuera del sistema te recordamos un sol para los chicos ese sábado por la pantalla del 13 si decías Martín sí no perdón esto de que hay un dato nuevo que manejamos que es que por día hay un millón de chicos y chicas que se saltea una comida sabemos que tenés mala conexión porque justamente estás en el predio allí en Escobar que bueno va a ser la primera vez que se va a realizar ahí muchísima gente va a poder asistir por supuesto tienen que ingresar en la página de unicef.org barra un sol ahí lo tenemos en graf vamos a poner en graf la página para que puedan todos comunicarse Martín estás ahí es muy importante lo que acabas de contar porque de esta manera todos podemos ayudar y cambiarle la vida a una criatura no sé si ahora me escuchas de nuevo perfecto de nuevo te escucho bien ah que bueno que bueno si no y te contaba no sé si llegaron a escucharme tus televidentes que hoy en día hay un millón de chicos y chicas que se saltea una comida por día que no come bien que hacemos frente a eso la verdad desde nuestro humilde lugar tenemos que abrir ese corazón grande y colaborar con lo que se pueda en el caso de UNICEF vos ya dijiste la forma de hacerlo y en el marco de un sol que es como el evento solidario del año mejor imposible y que por supuesto les recordamos ¿no Martín? que todos los trabajos que hace UNICEF los pueden disfrutar ahí en la página que siempre está toda la información de todo el trabajo que vienen haciendo durante todo el año porque no es solo un día están todo el año trabajando ustedes incansablemente la verdad mira el año pasado 2022 sumando todo lo que hicimos pudimos colaborar directamente con 200.000 chicos chicas adolescentes y por ende sus familias y comunidades digamos en donde están en los centros de atención prima de salud en los hospitales en los jardines de infantes en las guarderías en las escuelas donde ellos están ahí vamos a estar nosotros en todo lo que podamos la verdad que la necesidad crece año a año y la posibilidad de ayudar no crece a la par por estos factores económicos que nos afectan pero de nuevo es una invitación a que la gente cada día haga una diferencia de la mano de UNICEF y en el marco de un sol para los chicos para que los chicos de Argentina que no son el futuro que son el presente no pensemos que hay que postergar lo que tenemos que hacer hoy para que ellos coman estén en la escuela estén protegidos frente a abuso violencia maltratos y tengan digamos una vida digna y podamos darle el potencial que ellos quieren para sus vidas no lo dejemos no lo posterguemos es ahora es ahora es el momento ahí pusimos en pantalla el número de teléfono a la página para que puedan obtener más información y a su vez les recordamos que van a estar participando por importantes premios este sábado así que hacer esta colaboración que tan necesaria es para los tiempos de hoy y también les agradecemos a todos los famosos que van a estar presentes este sábado y por supuesto los músicos uno de ellos va a ser Mía que estuvimos con ellos Martín charlando mirá que bueno si Mía está Roger King va a estar Soledad también así que va va a ser espectacular este año va a ser un gran show te veo el sábado Martín muchas gracias por esta comunicación a vos Gaby nos vemos el sábado chao un placer un beso enorme bueno vamos a continuar nosotros con Mía porque estuvimos con ellos justamente charlando por supuesto todo su trabajo y este gran show que van a brindar allí en Escobar en un sol para los chicos bueno Mía Live es este nuevo concepto que estamos presentando ya vamos tres canciones teníamos ganas de traer un poco de esa emoción que tiene el escenario de esa adrenalina que te genera pero desde la primer versión de la canción porque siempre hacemos versiones está la versión en vivo de alguna canción que sacamos pero queríamos hacerlo desde la primer versión así que empezamos a trabajar en este concepto que es medio un 360 porque cuenta una historia desde el principio del edificio del ascensor que justamente estamos acá y es se empezó como a generar ya algo muy lindo con la gente también con este vínculo que nosotros siempre decimos que es la parte más linda del proceso desde que escribimos la canción hasta que la presentamos y podemos cantarla en vivo sentimos que esa es la parte más linda quería mostrarlo un poquito antes y bueno sacarla desde el principio de las canciones así bueno como nos preparamos para el Gran Rex creo que estamos muy entusiasmados es un show que nos trae ahí con muchas ansias porque hay canciones nuevas porque hay arreglos nuevos de las canciones y nos vamos a volver a encontrar con la gente con un show propio después de bastante tiempo así que estamos muy entusiasmados tuvimos la suerte el año pasado de formar parte de Un Sol para los Chicos con todos los amigos de UNICEF y fue hermoso siempre que tenemos la chance de participar estamos ahí poder poner nuestro granito de arena para que para que mucha gente se vea beneficiada es algo muy lindo así que nada ojalá que que sigamos teniendo esta oportunidad y la van a tener y lo van a hacer a lo grande así que no perderse un sol para los chicos este sábado por la pantalla del 13 y reiteramos hasta el cansancio comunicate 0800 10 333 4455 y vas a poder estar disfrutando el show que van a brindar ellos y Roger King que también van a estar este sábado así que nos vamos a la pausa justamente con este tema Chanel de Coco ya volvemos desde que yo te vi desde que yo te vi solo sueño como y ahora que estás aquí quisieras echarle el de Coco pa pegarme a tu cuello un poco sin ir a terapia baby me doy cuenta que me tiene loco desde que yo te vi ando loco por ti yo solo pienso en más no me acuerdo de mí quisieras echarle el de Coco pa pegarme a tu cuello un poco sin ir a terapia baby me doy cuenta que me tiene loco quiero tenerte sola este jueguito a mí me descontrola porque tú ya estamos de regreso en M Show Noticias y queremos arrancar este bloque hablando de Silvina Luna que se cumple en tres meses desde su internación y su amigo Gustavo Conti y en las últimas horas habló sobre la salud de ella y dijo está recuperándose muy de a poquito es muy lento el proceso no está buena y la está pasando como el or perdón por la expresión dijo la expareja de Jimena Capristo imagínate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada no está bueno no me gusta que digan que está bárbara porque no está bárbara está hecha mierda la está pasando como el or y la está peleando muy fuerte por su vida todos los días un poco agregó de esta manera el actor respecto a algunas versiones que circulaban recientemente sobre su recuperación está un poquito mejor no está entubada en coma como estaba hace 20 días atrás cayó un rayo de repente porque en un momento todos pensamos lo peor la pudieron desentubar salió adelante pero no es que se paró y fue al baño aclaró Gustavo al respecto para bajar un poco las especulaciones y las expectativas en torno a la salud de la ex vedette porque la modelo continúa su lenta evolución para llegar a un trasplante de riñón si bien superó un cuadro de gravedad cuando estaba entubada en terapia intensiva en el hospital italiano tras esta bacteria que le causó una falla multiorgánica todavía continúa con una habitación en una habitación común en ese mismo nosocomio de la ciudad de Buenos Aires cabe recordar que Silvina atraviesa una insuficiencia renal producto de las intervenciones estéticas que le practicó el doctor Aníbal Lotoki en el año 2011 luego de esta la modelo comenzó comenzó a verse un poco deteriorada su salud hasta que hizo una hipercalcemia que derivó en la falla de sus riñones este último año según había contado Silvina se estaba preparando para recibir un trasplante de órgano y así poder continuar con su vida sin someterse a diálisis tres veces por semana de cuatro horas cada vez hasta que la bacteria que le provocó este grave cuadro de salud la tuvo al borde de la muerte más allá de la importante cadena de oración que se hizo por ella el éxito de su mejoría se debe a la propia fuerza vital que tiene según fuentes del noticiero la idea es que no reciba muchas besitas que esté tranquila para poder salir adelante y quizás en un futuro poder pensar en un trasplante bien por Gustavo que aclaró esto no es que ya está completamente recuperada la sigue peleando y sigue a la espera de un trasplante de riñón es fuertísimo todo lo que sigue sucediendo y bueno vamos a ver que termina definiendo la justicia con respecto a esta situación ¿no? vamos a continuar hablando de querido Evans porque la puedes disfrutar hasta el 20 de agosto en el teatro metropolitano estuvimos con su coprotagonista para que nos cuente todos los detalles y ya no perdérsela mira sucede algo muy lindo hay gente que viene a ver la obra se van muy impactados y vuelven con muchas ganas de traer personas que saben que necesitan ver esa obra se genera como una comunión muy linda entre lo que sucede arriba del escenario y con los espectadores es hermoso en lo personal digo el desafío actoral para vos para llevar adelante esta historia este personaje que aparte tiene una carga emotiva altísima ¿no? si bueno toda la obra tiene una carga emotiva altísima todos los personajes están en situaciones bastante límites de la vida atravesadas por supuesto por el humor que es lo que nos hace poder sobrellevar situaciones que si no serían insostenibles y bueno y la música y nuestra banda en vivo que es tremenda mucho de vos en la música que obviamente marca momentos en la obra claves también para el timing ¿no? porque el musical tiene eso del timing que ustedes van marcando ¿cómo fue el trabajo de la creación de esa música? y viste que el género tiene como una cosa de engranaje de reloj suizo que tiene que estar a la perfección son muchas áreas trabajando al mismo tiempo y el proceso creativo que fue de casi dos meses que es bastante poco habitual ensayar tanto tiempo un montaje de estas características de jueves a domingos en el Teatro Metropolitan querido Evan sigue yo me voy pero la obra sigue porque es un éxito y es la obra de la temporada sin duda alguna de verdad no se la pierdan van a salir movilizados felices a no perdérselo y a no perderse el festival de la música que podés disfrutarlo en el CSK muchísimos artistas y grandes músicos van a estar ahí presentes te contamos todos los detalles en esta nota que realizamos ¿ahí no la tenemos? la tenemos bueno vamos a ver si la encontramos a Marta Ruiz Mata que justamente ella es pianista y compositora y se presenta en el marco de este festival de Latinoamérica más allá del tiempo comienza el 18 de agosto a las 10 perdón el 18 de agosto a las 20 horas y la vas a estar poder disfrutando de manera libre y gratuita ahora sí la disfrutamos mirá esto va a ser el 18 de agosto viernes a las 20 horas es música mía yo le compuse una música nueva al poema emblemático de Alfredo Citarroza Guitarra Negra es un poema maravilloso le hice música para orquesta y tengo el gran honor de que la orquesta de música argentina la orquesta nacional de música argentina Juan de Dios Filiberto la va a interpretar y también bueno va a venir Diego Velázquez el actor a ser el narrador de este poema y además vamos a hacer otras obras obras mías y arreglos míos de clásicos como Construcción de Chico Huarque o Gavilán de Violeta Parra también con la orquesta que tenemos el lujo de tener a Florencia Cosani como cantante invitada y también el coro de música argentina o sea que es una noche con un montón de cosas ¿y para saber novedades tuyas? bueno yo tengo redes tengo cuatro álbumes en Spotify YouTube tengo Instagram Facebook Marina Ruiz Mata con dos T es mi nombre y bueno gracias gracias a vos y llega el momento de despedirnos como siempre si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer vía Twitter o Instagram perdón vía ex Twitter o Instagram arroba m el show TV el mío es Gabriela guión bajo sobrado y siempre nos vamos con muy buena música pero hoy vamos a irnos en silencio porque hoy vamos a irnos en silencio por Morena todos tenemos una niña o un niño que va a estudiar y ya no se puede seguir así hasta mañana gracias